En 1712, perdón, perdón, 31, apareció esta niña y fue este año hace referencia al cuadro. Carmontel es el que ha pintado en este caso al mismo Marqués de antes, de la Condamín. Esta es la zona de la campilla en la que apareció y esta es la única ilustración que hay de ella. En ella no hay imágenes ni nada. Es un dibujo, es un dibujo de la época de un libro de ilustración, pero tampoco es un dibujo real. Pero aparte de esto no hay ningún documento gráfico de este personaje y todo se ha admitido el caso ya hace poco, con la publicación reciente de este señor. Aquí tenemos el castillo de ahí, de esa zona. Bueno, apareció y parece que la aristócrata local se le encontró con algunas... Se cuentan también algunas leyendas o cosas que no son tan fáciles de comprobar. Se había encontrado con un campesino y un perro y con el palo que llevaba, el perro se le ocurrió ladrarle y la reó cuatro... La dejó allí muerta y luego se subió. Se cuentan cosas que no se pueden comprobar. Pero lo que hay que aclarar es que esta niña, esta chica, no es una niña lobo, como las que veremos dentro de un momento. Sino que se defendía de ellos. Esto lo averiguó después también Lord Monbodo, que ahora lo veremos otra vez. Con este caso, el juez también visitaba a estas personas irregularmente, escribió sobre ellos y cuando ella se recuperó, después de encontrarla, en el cabo de los años, pues ya hablaba, escribía... Parece que en algún momento recordó ella que había sido esclava. No donde, pero sí esclava. Al final, este Satyarol les demostró que había nacido en la Luisiana francesa, en una etnia india, los meswaki, y por eso había sido esclava. Incluso ella lo que recordaba es que las pintaban de negro. Y era una práctica que se hacía con los esclavos blancos en la época. Los negros no, pero los esclavos blancos a veces, pues quizá para sortear la propia ley de los mercados que hubiera o cosas... Todo eso lo recordó ella, pero a través de las entrevistas que le hacía James Brunner. Y entonces recordó también que eran maltratadas por las personas que los tenían, y ella y otra niña a la que se le perdió el rastro, pues fueron arrojadas al agua, sobrevivieron y estuvieron como diez años estuvo agarrando la niña. Bueno, atravesó toda la comunidad de Francia, no había encontrado. Pero no era ayudada por animales, sino que más bien se defendía de ellos. No. 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 No.